Rusia, el país más grande de la Tierra. Con un tamaño épico, su superficie cubre más de 15 millones y medio de kilómetros cuadrados. Desde semidesiertos y tundra gélida, hasta montañas nevadas y praderas abiertas. Es el lugar del mayor bosque del mundo. Y del lago más profundo de la Tierra. En este lugar salvaje, increíbles variedades de animales prosperan en algunos de los hábitats más extremos del planeta. Esto es Rusia, uno de los grandes desiertos de la Tierra. Rusia salvaje, el último gran desierto de la Tierra. En el extremo más lejano de Rusia, situado entre el lago Baikal, en Siberia, y el océano Pacífico, se encuentra el lejano oriente ruso. Con un tamaño de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, es una región inmensa, aproximadamente el doble de grande que la India. Es una inmensa zona de bosques, cruzada por ríos limpios. El extremo sur de este rincón del planeta, poco explorado, es una de las zonas de bosque templado biológicamente más ricas del mundo. Y un enclave para algunos de los animales y plantas menos comunes de la Tierra. Aquí, especies subtropicales, como los leopardos del Amur, los osos tibetanos, y el tigre de Amur, se enfrentan cara a cara con mamíferos de las zonas templadas y boreales del norte, como los osos pardos y los ciervos sica. De hecho, el sur del lejano oriente ruso, tiene una mayor biodiversidad que cualquier otra región templada del mundo. El reino oculto. El Krai de Primori. Primori, una región en el lejano oriente de Rusia. Tiene fronteras con China al suroeste y con Corea del Norte en el extremo sur. Primori es un lugar donde el océano más grande del mundo se encuentra con el continente más grande del mundo. Y esto ocasiona un clima único. El invierno es frío y cuando llega enero, las temperaturas llegan a alcanzar los 20 grados bajo cero. La primavera llega tarde, seguida de un corto y húmedo verano con temperaturas de hasta 23 grados. Pero el otoño es, sin lugar a dudas, la auténtica joya de las estaciones en el lejano oriente ruso. Al terminar septiembre, los bosques de la región del Primori en Rusia arden con colores resplandecientes. Pero no dura mucho. A mediados de octubre, el otoño termina de repente. Los árboles pierden las hojas y para muchos no queda lugar para esconderse. Aunque son en su mayor parte nocturnos, a veces se puede ver a ciervos sica buscando alimento aquí durante el día. Sus pelajes han comenzado a transformarse del color castaño veraniego a gris claro con manchas más suaves para ayudarles a camuflarse en el bosque en invierno. Estos ciervos siempre están alerta. Y con asesinos mortíferos en el bosque, hacen bien en ir con cuidado. Uno de los grandes depredadores de Rusia está al acecho. El tigre Amur es el tigre más grande. Con unos 127 kilos, esta hembra adulta necesita comer 8 kilos de carne al día. Y el venado es una de sus comidas favoritas. Camuflarse en el entorno es esencial para acechar a la presa. Sus rayas hacen de camuflaje que ayuda a distorsionar la silueta de su cuerpo. No puede correr más rápido que los ciervos, así que confía en el elemento sorpresa para atrapar a sus presas. Pero los ciervos Sica tienen un increíble sentido del olfato, buena vista y un oído excelente. Aunque los tigres son feroces cazadores, no es extraño que fracasen. Solo consiguen atrapar a la presa una de cada diez veces. Frustración. Una presa habría aplacado su hambre durante una semana, pero no va a rendirse. Habrá otras oportunidades en el bosque. Las buscará en las zonas altas y en las bajas. Camuflada perfectamente en el suelo del bosque, esta codorniz pesa solo 85 gramos. Pero este tigre no puede dejar pasar ni siquiera un pequeño tentempié. Puede matar animales de varias veces su tamaño, pero cuando tiene tanta hambre, recurrirá a atrapar pájaros, roedores y pescado. La codorniz no tenía escapatoria. Un tigre amur puede comer más de 40 kilos en una sentada, casi un quinto de su propio peso corporal. Esta pequeña merienda no le llenará mucho, pero le dará suficiente energía para ir a cazar de nuevo y pronto. En los enormes bosques del lejano oriente ruso, los animales y las plantas se preparan para los duros meses de invierno que se avecinan. Para los animales aquí, eso significa comer tanto como puedan, lo más rápido que puedan, pero al mismo tiempo, intentar mantenerse fuera de peligro. Esta rana está bien escondida entre la hojarasca. Se queda escondida durante el día, pero cuando llega el atardecer, es hora de cazar. Con solo 10 centímetros, este pequeño cazador tiene un apetito voraz y comerá insectos, babosas y gusanos. Pero sus torpes movimientos han llamado la atención. Esta serpiente, Rabdosis tigrimus, también está buscando la cena. Y una rana le vendrá de maravilla. Utiliza la lengua para holisquear el aire. Esta rana no se da cuenta de que la están siguiendo. La serpiente sigue el olor hasta que puede ver a la rana. Las ranas tienen un sistema defensivo. Las glándulas detrás de sus oídos y de sus ojos y en su piel segregan un líquido que sabe mal, lo suficiente como para ahuyentar a muchos depredadores. Pero no a esta serpiente. Es resistente al veneno de las ranas. Con sus colmillos traseros le inyecta su propio veneno a la rana. Esta serpiente no solo se está comiendo la rana, también le está robando el veneno. Al comer ranas venenosas, esta serpiente también se volverá tóxica. Segregará este veneno por sus glándulas en el cuello si es que algún depredador desea comérsela. Los bosques del Cray de Primory cubren casi el 80% de su superficie de más de 166.000 kilómetros cuadrados. Algunos de los animales menos comunes y en mayor peligro de extinción viven en estos bosques. Incluyendo uno de los felinos menos numerosos del mundo. Solo quedan unos 70 leopardos de Amur en libertad. La pérdida de su hábitat y la caza ilegal han causado que estas solitarias criaturas estén al borde de la extinción. Pero aquí, en el lejano oriente ruso, se han adaptado a la vida en estos bosques templados. Su denso pelaje, que crece hasta alcanzar los 8 centímetros en invierno, los mantiene calientes. Y para camuflarse en la nieve, su pelaje es más claro que el de las otras subespecies de leopardo. Los leopardos Amur son estrictos en cuanto a su territorio. Cuando las presas son menos abundantes, sus territorios pueden abarcar más de 300 kilómetros cuadrados. Los territorios de las hembras pueden estar solapados, pero los machos son más protectores con su territorio. Y este macho ha visto a otro leopardo entrando a su territorio. No lo permitirá por mucho tiempo. Deja que el intruso tenga tiempo para irse. Corren peligro de resultar heridos o hasta de morir si luchan. Por ello, los leopardos hacen todo lo que pueden para dejar claro dónde está la frontera de su zona. El macho residente ha marcado su territorio con heces, orina y su olor. También ha dejado arañazos visibles en los árboles para decirle a este leopardo vagabundo que no cabe duda de que ha entrado en un territorio ocupado. Si se acerca más, no podrán evitar pelear. El intruso se percata y huye, dejando al macho dominante en su territorio por ahora. En el lejano oriente de Rusia se acaba el otoño. Los días se acortan y las temperaturas bajan. Los bosques se cubren de escarcha y nieve. Y la vida aquí se vuelve más difícil para los animales. Pero esta familia de jabalíes salvajes está perfectamente equipada para buscar comida en la nieve. Tienen un sentido del olfato excelente y utilizan su hocico poderoso y flexible para extraer tubérculos, gusanos, vallas, huevos e incluso lagartos y ratones. Sus pezuñas hendidas se abren de manera regular, lo que facilita andar sobre la nieve y el hielo. Los jabalíes salvajes tienen una fuerza formidable. Los colmillos de los machos crecen continuamente y pueden penetrar la piel y provocar heridas graves. Y con un peso de hasta 200 kilos cada uno, un enfrentamiento entre dos machos puede ser fatal. Pero también han desarrollado su propia forma de defenderse. El grueso tejido del vientre actúa de capa protectora cuando los machos rivales luchan durante la estación de celo. Por suerte, la mayoría del tiempo los machos son solitarios. Las hembras lideran los grupos y son casi tan agresivas como los machos. Esta es la hembra alfa del clan y mantiene la disciplina entre sus crías. Aunque el bosque le proporciona al jabalí todo lo que necesita, el jabalí también ayuda al bosque. Remover la tierra con sus pezuñas y hocicos crea condiciones ideales para que germinen las semillas. Rebuscar entre la hojarasca también aumenta el nivel de oxígeno y ayuda con la descomposición. Básicamente, son los jardineros del bosque. La oscuridad se cierne sobre los bosques de Primory y comienza el turno de noche. El búho pescador de Blackiston es una de las especies de búho menos numerosas del planeta y con casi 75 centímetros de altura también son una de las más grandes. Con un peso de casi 5 kilogramos y una envergadura de 2 metros, estos búhos no sólo se caracterizan por su tamaño. son excelentes cazadores. Este búho se coloca cerca del borde del agua observando y esperando señales de movimiento en la superficie. Tiene una vista extraordinaria pero también canaliza el sonido con una precisión milimétrica. sus ojos se clavan en el objetivo. Las patas del Blackiston son enormes con garras largas y afiladas y escamas ásperas en los dedos diseñadas para sujetar y cargar pescado escurridizo. Desde noviembre hasta abril la nieve cubre el suelo del bosque taiga en el Usuri en Rusia. Y los vientos continentales de Siberia traen aire más frío con temperaturas que caen hasta los 20 grados bajo cero. para los animales que no pasan el gélido invierno hibernando la vida es dura. Algunos no consiguen sobrevivir pero serán el alimento de otros. Estos buitres negros luchan por los restos de un ciervo sica. Cada trozo de comida es vital. Los buitres no son los únicos que necesitan alimento. Entre la poca cubierta de los árboles y la ausencia de presas jóvenes el invierno es una época difícil para el leopardo amur. Para esta hembra es especialmente difícil. Tiene la responsabilidad añadida de cuidar de su cachorro de un año. Dependerá de ella durante 12 meses más. Esta madre detecta el olor de la carroña. Pero su cachorro no se da cuenta de que tiene que actuar deprisa si quiere conseguir su premio. Es un ciervo sica pero está casi congelado. Estos duros inviernos hacen de su vida un castigo. Los leopardos tardan más en criar a sus cachorros que en otras zonas. si puede conseguir alimento para su cachorro durante unos meses más la primavera está a punto de llegar trayendo con ella una abundancia de presas jóvenes. Mientras se acaba el invierno algunos animales que han pasado la peor parte de él durmiendo comienzan a despertar. A pesar de parecerse a un mapache en realidad es un miembro de la familia de los cánidos. El único cánido conocido que inverna durante los duros meses de invierno. Durante semanas los mapaches jóvenes del lejano oriente ruso han dependido de sus reservas de grasa que acumularon a principios del invierno. Mientras hivernan su metabolismo disminuye un 25%. Ahora debe buscar comida para compensar el tiempo perdido. la dieta del mapache japonés es variada e incluye carroña, insectos, ranas, vallas e incluso pescado. Llama a su compañera que está cerca. al calentarse el ambiente poco a poco habrá más comida disponible para ellos y pronto ella entrará en celo. estamos a finales de marzo y tras un invierno largo que parecía no tener fin el frío por fin da paso a las temperaturas más cálidas. Al sur del lejano oriente ruso la nieve y el hielo comienzan a derretirse. los días más largos y la luz solar más brillante son señales de cambio. La primavera se acerca y con ella las primeras señales de vida. El búho pescador de Blackstone cuida a sus crías dentro del tronco de este árbol. A las 6 semanas de edad estos polluelos serán casi adultos. Los búhos pescadores de Blackstone son padres muy delicados y este polluelo pasará sus primeros 40 días en el nido. Una vez que abandone el nido sus padres seguirán cuidándola durante varios meses. Los jóvenes permanecen en el territorio de sus padres durante unos dos años perfeccionando poco a poco sus habilidades de caza bajo la atenta mirada de sus guardianes protectores antes de aventurarse a encontrar un territorio propio. Pronto aprenderán de los peligros ocultos por todas partes en estos bosques. Este sapo de vientre de fuego europeo acaba de terminar su hibernación desde arriba parece común pardo grisáceo y cubierto de verrugas pero es su colorido vientre lo que le da nombre los sapos de vientre de fuego segregan toxinas por la piel y utilizan el vientre para sonar la alarma cuando es amenazado este sapo mostrará su vientre rojo y negro en una maniobra defensiva para avisar a su enemigo pero ahora mismo esta hembra tiene otras cosas en mente ha pasado el invierno durmiendo enterrada en el suelo del bosque hambrienta está buscando comida escarabajos hormigas gusanos y otros insectos son lo que busca a diferencia de otros sapos los sapos de vientre de fuego no tienen lenguas largas y pegajosas con las que atrapar a sus presas en vez de eso utilizan técnicas de emboscada este sapo hembra es una cazadora sigilosa debe acercarse lo suficiente a su presa como para atraparla con su boca con su presa a la vista todo depende de su salto de su con una sola fila de dientes diminutos la muerde Muy pronto, este sapo de vientre de fuego se desplazará hacia el agua para criar. Miles de afluentes, venas cargadas de agua, fluyen a través del corazón de los bosques del primoría en Rusia. En la cara oeste de la cordillera de Shikotealin, la mayoría de los ríos o fluyen hacia el norte, al río Amur, o desembocan en la cuenca del lago de agua dulce más grande del lejano oriente ruso. Situado en la frontera entre Rusia y China, el lago Kanka es enorme. Con casi 4.000 kilómetros cuadrados, es uno de los enclaves más importantes para las aves migratorias de toda Asia del Este. El lago también es el hogar de 52 especies de peces, incluyendo carpas, lucios y peces gato. El lago Kanka también es el hogar de una criatura misteriosa. Un par de ojos apenas visibles bajo el limo del lago. Con un hocico alargado y fosas nasales como tubos, esta tortuga china de caparazón blando yace discretamente preparada para atender una emboscada a su presa. Un pez se acerca nadando. El pez distraído es una presa fácil para este cazador, rápido como un rayo. Puede que su estómago esté lleno, pero esta tortuga china de caparazón blando corre un riesgo monumental. Ha dejado sus huevos vulnerables a cazadores oportunistas. Pero puede que el riesgo que ha asumido haya sido en vano. Un carroñero implacable está al acecho. Los mapaches japoneses son omnívoros y pueden comer casi cualquier cosa. La madre tortuga no puede hacer nada. Solo puede observar mientras el mapache japonés devora sus huevos. En una tierra conocida por sus interminables bosques, aquí en la península de Gamov en Rusia, los árboles por fin se encuentran con el océano. Esta costa escarpada contiene aguas ricas en vida marina. Las focas manchadas viven en grandes grupos durante el año, donde tienen una fuente de comida abundante. Vivir en grupo tiene muchas ventajas para estas sociables criaturas. Agruparse es su principal defensa contra los depredadores. Durante el verano pasan el tiempo aprovechando los días más largos y las temperaturas más cálidas, tomando el sol en las rocas. Con un peso de más de 100 kilos, la foca manchada tiene un cuerpo relativamente pequeño, de poco más de metro y medio de largo. Las aletas traseras cortas proporcionan impulso, mientras que las pequeñas aletas frontales hacen de timón. Las focas manchadas pasan entre 7 y 12 horas fuera del agua cada día. Pero encontrar un lugar apropiado en las rocas no es fácil cuando el espacio escasea. Los que están esperando un sitio tienen que estar alerta. Cuando un espacio se vuelve disponible, tienen que moverse rápidamente. Este macho toma la oportunidad de ocupar este lugar en la roca. Pero no es bienvenido y le empujan rápidamente. Sin embargo, no se va a rendir. Y se aprovecha rápidamente de otra oportunidad. La persistencia de este individuo tan terco tiene resultados. Hora de echarse una siesta al sol del verano. Julio, en los bosques rusos del Primori, trae temperaturas de hasta 22 grados centígrados. Masas de aire húmedo flotan desde el sur a través del mar del Japón, creando un tiempo cálido y lluvioso en tierra firme. A los osos pardos les gusta comer por la mañana y por la tarde para evitar el calor del mediodía. Durante el verano, los osos pardos de lusuri comen ligero. Buscan zonas de vegetación por los pantanos y arroyos para comer bayas, frutas blandas y sabrosas raíces. E invertebrados para variar. A medida que avanza el verano, estos osos pasan una cantidad de tiempo significativa buscando hormigas. Son una fuente de alimento abundante con mucha energía. Utilizando su agudo sentido del olfato, pueden detectar una colonia a más de 30 metros de distancia. Este oso no está engordando comiendo hormigas, pero estos tentempiés llenos de proteínas son suficientes hasta finales del verano, cuando el pescado le proporcionará las calorías que tanto necesita para pasar el invierno. Todo es tranquilidad en el lago Kanka. Pero durante las próximas 24 horas, aquí tendrá lugar una gran orgía de insectos. Las efímeras han pasado un año como larvas en el fondo del lago, esperando su nacimiento. Y ahora, como adultos maduros, solo tienen un objetivo. Reproducirse. Como sus vidas son cortas y el tiempo vuela, no tienen tiempo para ser románticas. Millones de ellas vuelan hacia el cielo y se aparean en el aire. Ponen huevos y mueren rápidamente. Dentro de un año, sus crías también alzarán el vuelo para cumplir la misma misión. Pronto se enfriará el aire en el lejano oriente ruso. El corto verano se acaba y todas las criaturas vivas se preparan de nuevo para el largo y duro invierno que se avecina. Desde los mapaches que hibernan y los sapos de vientre de fuego, hasta enormes búhos y los tigres más grandes del mundo. Algunos de los animales más exóticos del mundo se encuentran en el lejano oriente de Rusia. La montañosa taiga boreal del norte se encuentra con las templadas selvas del sur. Aquí, las especies encuentran su último refugio en un lugar salvaje como ningún otro. Este es el enclave con la mayor diversidad de Rusia. El lejano oriente ruso, una de las últimas regiones salvajes y más misteriosas de la Tierra. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra